hay momentos que en la política concentran una especial trascendencia uno de ellos con creces de largo sin duda es la noticia de esta semana el primer gobierno autonómico entre el PP y Vox entre el PP y la ultraderecha entre el PP y la extrema derecha entre el PP y el no fascismo no es cualquier cosa en la antesala por parte del PP a aceptar una premisa de punto de no retorno por el cual abandona el bipartidismo dinástico y viene a confirmar a su manera aunque no lo crean que la crisis del sistema del 78 es evidente y cada vez es más difícil negarla cuando el Partido Popular se escuda ante una posible abstención del Partido Socialista la respuesta es inminente que ocurrió en 2019 dos victorias de Pedro Sánchez tuvieron si acaso la contestación de una posible abstención por parte del Partido Popular no ocurrió la crisis es sistémica la crisis no es puntual con estas reglas de juego estamos ante un horizonte en el cual después de Castilla y León tratará Vox y el nuevo PP de Feijóo hacer lo propio en Andalucía con respecto a Castilla y León y con la mirada puesta en las generales esto supone un peligro para los nacionalismos periféricos para los colectivos LTVI para el feminismo para las centrales sindicales para la democracia pero es lo que hay y justo en un viejo continente que al margen de Putin y Ucrania tiene como nexo causal la cuestión de los ascensos de las extremas derechas europeas en España ya tenemos esta realidad fruto del franquismo sociológico del siglo 20 que tuvimos esto es una larga dictadura que van a hacer las izquierdas cómo se van a armar mediáticamente ante un conflicto político que va a ir a más propio del bipartidismo dinástico que a la limón tiene un bipartidismo mediático que no va a estar en consonancia con los nuevos tiempos no no es el fin de la historia las ideologías políticas asoman otra vez con fuerza el conflicto social es latente la desigualdad aumenta pandemia guerra no está en juego muy pocas cosas todo lo contrario el PP el que viene ahora a pesar de la apariencia de Feijóo no va a ser el PP de Aznar en 96 ni la de Rajoy en 2011 es otra cosa es un PP a fin de cuentas atado a la ultraderecha